Estimados aprendices del Tecnólogo Análisis y Desarrollo de Software, ATSO, reciban una cordial bienvenida. A través de este video quiero darles a conocer la presentación de la Guía de Aprendizaje 01 correspondiente a la fase de análisis. Mi nombre es Carlos Alberto Fuel, soy instructor y quiero darles a conocer entonces en qué consiste la Guía de Aprendizaje 01 y describir las diferentes competencias de la Actividad de Proyecto 1. Entonces, la Actividad de Proyecto 1 corresponde a determinar las especificaciones funcionales del software y metodología a utilizar. Entonces, tenemos dos competencias, las competencias técnicas identificadas con el código 220501092 correspondiente a establecer los requisitos de la solución de software de acuerdo con estándares y procedimiento técnico. La 220501093, evaluar requisitos de la solución de software de acuerdo con las metodologías de análisis y estándares. Tenemos también la competencia claves, identificadas como claves, entonces identificadas con el código 220501046. Utilizar herramientas informáticas de acuerdo con las necesidades de manejo de información y la 240202501 que corresponde a interactuar en lengua inglesa de forma oral y escrita dentro de contextos sociales y laborales según los criterios establecidos por el marco común europeo de referencia para las lenguas. Entonces, ya estamos hablando de dos competencias transversales, transversales a las técnicas. Entonces, en esto identificamos la guía de aprendizaje 01 con respecto a las competencias. Hay que tener en cuenta también que hay unos resultados de aprendizaje a alcanzar y lo primero que tienen que identificar como aprendices es si estos resultados de aprendizaje son aprobados. Si son aprobados, entonces se aspira a que el tecnólogo se apruebe. Entonces, cada uno de los aprendices tienen que estar atentos a que se hayan aprobado estos resultados de aprendizaje. Entonces, dentro de la actividad de proyecto 1, como les decía en un comienzo que corresponde a determinar las especificaciones funcionales del software y metodología a utilizar, entonces tenemos los siguientes resultados de aprendizaje o RAPS a alcanzar desde la parte técnica o los técnicos. Entonces, el 01 que corresponde del 22050109201, caracterizar los procesos de la organización de acuerdo con el software a construir. El 02, recolectar información del software a construir de acuerdo con las necesidades del cliente. La tercera, establecer los requisitos de software de acuerdo con la información recolectada. El cuarto, validar el informe de requisitos de acuerdo con las necesidades del cliente. Y tenemos planear actividades de análisis de acuerdo con la metodología seleccionada. Entonces, aquí pasamos a los claves, que es los resultados de aprendizaje a alcanzar claves. Entonces, el 01 del 20501046. El 01 es alistar herramientas de tecnología de la información y la comunicación TIC, de acuerdo con las necesidades de procedimiento de información y comunicación. El 02, aplicar funcionalidades de herramientas y servicios TIC, de acuerdo con manuales de uso, procedimiento establecidos y buenas prácticas. El 03, evaluar los resultados de acuerdo con los requerimientos, optimizar los resultados de acuerdo con la verificación. El cuarto, bueno, ahí se me olvidó poner el nombre. Y comprender información sobre situaciones cotidianas y laborales de acuerdo, laborales actuales y futuras a través de interacciones sociales y de forma oral y escrita. Esos son los diferentes resultados de aprendizaje. Entonces, que hay que estar pendientes como aprendices que se estén, que hayan quedado aprobados, ¿no? Aprobados cuando se está, pues, trabajando en esta parte. Entonces, vamos a hablar sobre la presentación. La primera guía de aprendizaje comprende, entonces, las competencias técnicas de establecer requisitos de la solución de software, de acuerdo con los estándares, ¿no? Y procedimientos, eh, y procedimiento técnico y la competencia de evaluar requisitos de la solución de software, de acuerdo con metodologías de análisis y estándar. Entonces, eso hay que, se maneja en este tecnólogo, entonces, estos estándares, ¿no? Que se tienen en cuenta. Vamos a también a continuar mirando que una de las áreas que más ha tenido Repunte, pues, es la informática, ¿no? No es un, para nada, es un secreto de, de donde se demanda, pues, las personas con, con esta formación, ¿no? Que se debe tener, entonces, el, ese es el espacio donde más ha crecido. Y entonces, la cual se encarga del estudio del hardware, las redes de datos y el software. Necesario para tratar la información de manera automática y se convierte en factor primordial a la hora de gestionar la información para administración de métodos, técnicas y procesos de todas las áreas de ocupación. A ver, voy a, voy a reiniciar nuevamente la presentación, entonces, bueno, entonces, no, no me permite ahí, de las áreas de ocupación. Entonces, dentro de la formulación de actividades de aprendizaje, entonces, las actividades de aprendizaje para cada una de las competencias que plantea la fase de análisis del proyecto formativo, entonces, tenemos que determinar las especificaciones funcionales del software y metodología a utilizar dentro de este programa de formación. Estas evidencias están programadas para ser desarrolladas durante nueve semanas. Entonces, ese es el, el, el presupuesto que se hace del tiempo a invertir en el desarrollo de esta guía de aprendizaje 01, ¿no? Entonces, son por lo menos nueve semanas o más, ¿no? De acuerdo, pues, a la programación que se haga en cada centro. Bueno, entonces, nos vamos a centrar en la primera competencia, ¿no? Que es la 220501092, que consiste en establecer requisitos de la solución de software de acuerdo con estándares y procedimiento técnico. Entonces, esta tiene como primera actividad de aprendizaje 01, elaborar diagramas de procesos a partir de la caracterización de los mismos usando una técnica de notación. Entonces, la primera competencia tiene una actividad de aprendizaje. Y esta actividad de aprendizaje tiene tres evidencias. La primera, que es la evidencia 01, la infografía sobre la teoría general de sistemas, la cual, pues, se identifica procesos de la organización de acuerdo con la estructura organizacional de la empresa y los requerimientos del cliente. Eso trata esta evidencia que hay que presentar, ¿no? Bueno, la segunda evidencia es la identificación de procesos organizacionales. Entonces, esto aquí vendría a aplicar técnicas de análisis de procesos siguiendo la metodología establecida. Y la tercera, que es la presentación de un mapa de procesos de software a construir. Todo esto está en un material de formación que se llama caracterización de proceso. Entonces, para desarrollar estas tres evidencias hay que leer el material caracterización de procesos. Mucha atención. Entonces, a esto, para el desarrollo de estas primeras tres evidencias que corresponden a la guía de aprendizaje 1 de la competencia 220501092. Continuamos y nos centramos ya en la guía de aprendizaje 2, que es identificar conceptos básicos de teoría general de sistemas y enfoque sistémico. Entonces, estamos dentro de la misma competencia 220501092, establecer los requisitos de la solución de software de acuerdo con estándares y procedimiento técnico, ¿no? Entonces, aquí ya nos vamos a centrar en dos evidencias que debemos presentar. Primero, es un mapa mental sobre ingeniería de requisitos. Un mapa mental sobre ingeniería de requisitos, donde se pretende identificar las fronteras del sistema y del contexto de acuerdo con las fuentes de requisitos. Y tenemos una segunda evidencia, que es el foro temático fuentes de requisitos. Todo esto, para el desarrollo o el desarrollo de estas dos evidencias, entonces nos tenemos que leer o tomar como fuente de requisitos la ingeniería de requisitos. Es un documento que lo tenemos ahí, entonces, en el material de formación, que es la ingeniería de requisitos. Continuando, entonces, además de eso, lo que se pretende es diferenciar los tipos de requisitos según las características particulares, ¿no? Entonces, en este material. Vamos a mirar dentro de esta misma competencia la actividad de aprendizaje 3. Entonces, hemos visto que esta competencia tiene, hasta el momento, tres actividades de aprendizaje, ¿no? La tercera, que está hoy mostrando en la pantalla, es elaborar instrumentos de recolección de datos de acuerdo a técnicas que permitan el procedimiento de la información. Todo esto dentro de la competencia 220501092. Estamos en la primera competencia y en esta actividad de aprendizaje 3 tiene tres evidencias que presentar. Son la primera, el diseño de instrumentos de recolección de información, la formulación del proyecto de software, el formulario de recolección de información y estas tres van dentro de, como material de formación, tenemos que leer la fase de elicitación de requisitos. Entonces, de estas tres evidencias, lo que se pretende es diseñar instrumentos para recolección de información siguiendo las normas y procedimientos técnicos. Al igual que utilizar las técnicas de captura de requisitos de acuerdo con las fuentes identificadas. Y, finalmente, organizar la información recolectada para analizarla. Eso es lo que vamos, se trabaja en estas tres evidencias correspondientes a la tercera actividad de aprendizaje. Y tiene una cuarta actividad de aprendizaje, que es, entonces, que corresponde a determinar los requisitos funcionales y no funcionales del software de acuerdo con los requerimientos del cliente. Entonces, tenemos, para esta actividad de aprendizaje, tenemos dos evidencias que presentar. La primera es especificación de los requerimientos funcionales y no funcionales del software. Y la segunda, un documento con especificación de requerimientos. Para el desarrollo de estas dos evidencias, nos tenemos que auxiliar del material de formación las bases de análisis y especificación de requisitos. Entonces, lo que se necesita aquí es generar la documentación de la especificación de requisitos de acuerdo con la normatividad y estándares relacionados. Presentar el informe de requisitos de acuerdo con estándares establecidos. Y, como les digo, el material de formación va a ser las bases de análisis y especificación de requisitos. Continuando con esta primera competencia, la 220-500-092, que es establecer requisitos de la solución de software de acuerdo con los estándares y procedimiento técnico, tenemos una quinta actividad de aprendizaje. Entonces, la actividad de aprendizaje número 5 es aplicar técnicas de validación de requisitos del software. Tenemos dos evidencias para aprobar esta quinta actividad de aprendizaje. Son dos evidencias. La primera es el taller para la determinación de las especificaciones funcionales del software y metodología a utilizar. Y la segunda, el informe de evaluación de los requerimientos. Nos auxiliamos también del material de formación que nos presenta la formación, que es la fase de validación de requisitos. ¿Qué pretendemos entonces? Es evaluar el informe de los requisitos con el cliente según las necesidades que tenga la empresa. Realizar cambios a la documentación de especificación de requisitos a partir de los hallazgos encontrados. Entonces, esta es la actividad de aprendizaje 5 correspondiente a la primera competencia. Ahora nos centramos ya en la segunda competencia. La segunda competencia técnica, que es la 220501093, que corresponde a evaluar los requisitos de la solución de software de acuerdo con metodologías de análisis y estándares. Y esta actividad, esta competencia tiene una primera actividad de aprendizaje, que es la estructurar, la primera que dice estructurar el plan de actividades de análisis a partir de las características del proyecto y el modelo de desarrollo seleccionado. Entonces, esta primera actividad de aprendizaje 1 tiene tres evidencias, tres evidencias que las tenemos que presentar o desarrollar para aprobar esta competencia dentro de esta actividad de aprendizaje. Entonces, la primera es el taller sobre metodologías de desarrollo de software. La segunda es la infografía sobre metodologías de desarrollo de software. Y la tercera es participar en un foro llamado especificación de la metodología a aplicar. El material de formación presentada para esta actividad de aprendizaje es metodologías de desarrollo de software. Entonces, esa es una parte que se tiene en cuenta para el desarrollo de esta actividad de aprendizaje 1. ¿Qué pretendemos entonces con esta actividad de aprendizaje? Es identificar metodologías de desarrollo de software de acuerdo con las características del software a desarrollar. Entonces, hablamos de metodologías. Y establecer las actividades de análisis de acuerdo con la metodología seleccionada. Esas tres evidencias. Dentro de la primera actividad de aprendizaje. La segunda actividad de aprendizaje. Bueno, aquí se me olvidó ponerle. La segunda actividad de aprendizaje es estructurar. No. Ya estamos en... Sí, es la primera actividad de aprendizaje. Estamos dentro de la misma... A ver, les aclaro. Son cuatro, ¿no? Son cuatro actividades de aprendizaje que tiene esta... Son cuatro evidencias que tiene esta actividad de aprendizaje. La de estructurar el plan de actividad desde análisis a partir de las características del proyecto y el modelo de desarrollo seleccionada. Entonces, primero es el taller sobre metodologías de desarrollo de software. El segundo es la infografía sobre las metodologías de desarrollo de software. El foro, especificación de las metodologías a aplicar. Y tenemos una cuarta, el documento, identificando la metodología para el proyecto de desarrollo de software. Entonces, ahí no confundirnos que son cuatro evidencias que tiene esta primera actividad de aprendizaje de esa segunda competencia. Pasamos, entonces, ahora a una tercera competencia. Una tercera competencia que es la utilizar herramientas informáticas de acuerdo con necesidades de manejo de información. Entonces, estamos hablando de la tercera competencia, ¿no? Esta tercera competencia tiene una única actividad de aprendizaje, que es reconocer software de sistemas, software de programación y software de aplicaciones. Tenemos una sola evidencia para aprobar esta actividad de aprendizaje, que es el mapa conceptual, software y servicios de internet relacionar correctamente los tipos de software y servicios de internet. Nos piden un mapa conceptual, donde hablemos sobre el software y los servicios de internet. El material dispuesto, entonces, es las tecnologías de la información y la comunicación TIC. Una comunicación TIC. Entonces, dentro, lo que se va a evaluar aquí, una vez se haya revisado este material, es qué tanto identifica los equipos TIC. Los tipos de software, servicios de internet, de acuerdo con las necesidades de uso, cómo compara equipos TIC, tipos de software y servicios de internet, de acuerdo con las necesidades de procedimiento de información y las características. Esto con respecto a la actividad de aprendizaje 1 de esta primera competencia. Tenemos una segunda actividad de aprendizaje, correspondiente a esta misma competencia, que es desarrollar un taller sobre los términos y funcionalidades de la ofimática. Entonces, la primera, la única actividad de aprendizaje, perdón, la única evidencia para esta actividad de aprendizaje es realizar un taller de utilización de las herramientas de ofimática. Entonces, para el material, seguimos trabajando con las mismas tecnologías de información y la comunicación TIC. Lo que se pretende aquí es qué tanto se maneja los computadores, tabletas, celulares y otros equipos TIC, de acuerdo con las mismas funcionalidades. Aplicar las funcionalidades de los sistemas operativos, poder comprender lo que es sistemas operativos, de acuerdo con las necesidades de administración de los recursos del equipo. Aprender a manejar lo que es el software de texto, la hoja de cálculo, el software para presentaciones, diagramación, base de datos y software específico de acuerdo con las funcionalidades de cada programa y las necesidades del manejo de la información. Se amplía un poco más sobre lo que son motores de búsqueda en cuanto a internet, la navegación, el correo electrónico, la transferencia de archivos, que es el chat, listas, correos, blogs, wikis, foros, foros web, espacios, grupos de noticias, telefonía IP, televisión IP, comprar en internet, etc. Entonces todo esto dentro de esta competencia debemos entonces aprender en esta parte. Seguidamente tenemos dentro de esta misma competencia una tercera actividad de aprendizaje con una sola evidencia. Esta actividad de aprendizaje es elaborar un informe con las mejoras del producto orientado desde las TIC. Y esta única evidencia es un informe, informe de mejora de productos y procesos con la incorporación de TIC. Seguimos trabajando con el mismo material de información de la comunicación TIC, el mismo material. Entonces lo que se pretende es aplicar los procesos de mejora de los productos de acuerdo con las comprobaciones realizadas. Pasamos a la cuarta competencia que tiene la primera guía de aprendizaje 01. La cuarta competencia que está identificada con el código 24 0202 501, que es interactuar en lengua inglesa de forma oral y escrita dentro de contextos sociales y laborales según los criterios establecidos por el marco como un europeo de referencia para las lenguas. Tenemos una primera actividad de aprendizaje que es identificar situaciones cotidianas y futuras a través de una interacción social, oral y escrita. Entonces estamos hablando de las competencias transversales y comenzamos con esta competencia de inglés. Esta primera actividad de aprendizaje de esta competencia tiene tres evidencias, que es un cuestionario, un video y un folleto. El material de formación dispuesto está el level 1 MSER A1.1. Entonces para el desarrollo de estas evidencias se permite reconocer la idea general y detalles específicos en interacciones orales de la vida cotidiana articuladas con la claridad y una velocidad promedio y el folleto lo que se pretende es reconocer la idea general y detalles específicos en textos escritos de la vida cotidiana articulados con claridad. Eso con respecto a la primera guía de formación, no sin antes quería indicarles dónde está este material. Entonces si nos vamos a la parte de proyecto, estamos en la fase 1, vamos hasta la parte de material de formación. Aquí encontramos la caracterización de los procesos, la ingeniería de requisitos, la fase de licitación, el análisis y especificación de requisitos, validación de requisitos, metodologías de requisitos, metodologías de requisitos, metodologías de software, tecnologías de información y la comunicación TIC. Y para la parte transversal del inglés, entonces el level 1 MSER A1, entonces lo accedemos desde esta parte. Y dentro de las evidencias, entonces aquí está el material de formación y las evidencias o guías de aprendizaje. Aquí está la guía de donde pueden estar consultando sobre lo que les acabo de hablar. Estaría en este archivo PDF cuando habla del proceso de gestión. Aquí están los diferentes códigos, las competencias, la presentación, la programación para el instructor y las diferentes actividades que les acabo de enunciar. Los tiempos, el material a utilizar, está descrito en esta guía. Y seguidamente vamos a encontrar entonces las actividades de aprendizaje. Por ejemplo, la primera que dice tecnología en análisis y desarrollo de software. Aquí nos hace la presentación, nos dice que hay tres evidencias que hay que aprobar. La primera nos dice el mapa mental y el foro temático. Entonces, por esta parte podemos enviar lo que es el mapa mental. Seguidamente, aquí podemos acceder al foro, al foro temático. Entonces, esto es una pequeña demostración o socialización de lo que corresponde a la primera guía de aprendizaje 1 y la actividad de proyecto 1. Entonces, en un próximo video les estaré también indicándole cuál es la actividad de proyecto 2 o la guía de aprendizaje 2. Muchas gracias por la atención a este video y nos vemos en una próxima reunión.